¡El culo! Cuatro cámaras terroríficas Que se abrirán cada minuto que pase del combate Homero tiene que estar ahí una de esas cámaras Homero Porque defiende el cinturón en este lucha Vamos a ver en qué número entrará Homero No hablará Homero hasta que entre, obviamente Está ahí descansando Está pensando cómo ganarle rápido a estos imbéciles Ya, bueno, así habla Homero, ¿eh? Yo no Si no hay barriga No hay barriga, tengo mucha hambre Y espero que mis poderes no disminuyan Como la de Goku cuando era un niño Cuando tenía hambre y no podía pelear No sé si escucháis barriga como suenan mis trimpas, ¿eh? Ok, una cámara a punto de abrirse y es la de... El IAS Pro que entra con su personaje de Death Pool ¿A quién atacará? Oh, antes que él decía a quién atacar Fue atacado por Dashie No se escucha, acá es una horita de nuevo Miren qué bonito que Homero Chucky entre el último, ¿no? Está ahí descansando Uy, culazo del IAS El gran culazo del IAS Pro Ah, una nueva cámara a punto de abrirse, ¿eh? Y recordemos de que en esas cámaras hay un campeón No me refiero a Homero Chucky Me refiero a que hay otro campeón Campeón de los donadores Que ganó hace poquito Ahí está ¡Vamos, hijo! Acaba con esos idiotas Déjamelos completamente servidos para entrar y cubrirlos Eso me parece perfecto para mí Miren, primero acabaré con este imbécil llamado alma genérico homosexual Y luego acabaré con los otros estúpidos Tú tendrás que entrar y solamente servirte ¡Ay, no! Miren, ahí está el más genérico lastimando a Chucky Bueno, ahí está recuperándose a Homero Chucky Tiene ahí prácticamente a sus sirvientes ¡Ja, ja, ja! Eso, Homero Chucky Es como si fuera un Shailbaiman Bueno, lo cubren a la Chucky Se duerme el más genérico Miren, creo que el más genérico está enamorado de la Chucky Porque vio que estaban aprietos de la Chucky Y bajó la guardia No sabía qué hacer Otro culazo para Homero Chucky, amigos Y bueno, una nueva cámara a punto de abrirse Los dos campeones Son los dos campeones los que quedan por entrar Y es el campeón de los donadores Rick, parece falso ¿A quién atacará? ¿A quién atacará? Está buscando a alguien Miren, pero la Chucky no confía ni en su propia sombra, ¿eh? No confía ni en su propia sombra Aunque no lo ataquen Y aunque no lo estén viendo Él suelta el primer golpe Y qué bonito es que Homero esté ahí descansando Para que entre completamente Suavecito Fresquito Acabaste tu propia tumba, dice ¿Qué pasó? Uno Dos Ahí está Ya, y ahora Faltan cinco segundos para que se abra una nueva cámara ¿Cuál será? Espero que no sea la mía Aún no estoy preparado para luchar con estas vasofias ¡Ay, que era la mía! Muy bien A ver, idiotas ¿Quién quiere acabar? ¡Ah, jajaja! Su carrera tan rápido, este idiota Oye, imbécil Tú te atreviste a donar para luchar contra mí ¿Verdad, imbécil? ¡Ay, no! Están atacando a mi hijito No te distraigas Homero Chucky Tienes que vencerlos O dejar, no puedo confiarme He prometido que este combate será demasiado fácil para Homero Chucky Y será para mandarles un mensaje Obviamente a todos los que quieran pelear por el título Miren, dejó de castigar a Homero Chucky ¡Ay, idiotas! Te preguntes haber atacado al imbécil que acaba de derrotar a tu marido ¡Ay, me doblé por los aires! Me está usando como si fuera un muñeco del trapo ¡Esperen! Creo que si soy un muñeco del trapo ¿Verdad? ¡No! Uno ¡Uy! ¡Ah, casi pierdo Homero! Obviamente un movimiento maygat de la nada Puede ser que haga lo mismo que ha pasado ¡No me digan el alma genérica! ¡Ay, no me digan que van a hacer lo mismo que hacen en los eventos de las W Cuando entre el más fuerte, el más apuesto Todos quieren atacarlo con su finisher Pero no lo permitiré, idiotas ¡Vamos, amigo Chucky! ¡Acabo con ese don nadie! No te preocupes, papi Ahora mismo lo destruiré Y tú sabes, tienes que entrar a violártelo Eso me parece perfecto ¡Ay, eres el campeón, ¿verdad? Él es el estúpido campeón Así que le dejaré demostrarlo Que él es el campeón más fuerte de toda la compañía ¡Oye, no mames! ¡Ay! Disculpe, padre Creo que me olvidé Me... me equivoqué No quise golpearte Espero que me disculpes, por favor Muy bien, hijo No te preocupes Yo acabaré con esta basura ¡Ay, está la primera espalda! ¿Se imagina que a un Chucky Logra presionar a Homero Chucky en un momento? ¡Ja, ja, imposible! ¡Cabezazo amarillo de la muerte! ¿Y sabes qué, Rick? ¿Sabes qué? Solamente eres un... Pequeño demonio afeminado Y asquerosamente puto ¡Ja, ja, ja! Y ahora te voy a ganarte Ya está Aprende algo, alma genérico Mire cómo se eliminan a las basofias El siguiente eres tú, idiota Prueba mi gran nachazo de... ¡Ay, no! Lo que era un nachazo de la suma de Homero, amigos ¡Lo cubre! ¡No puede ser! ¡Nunca! No podrás vencerme tan fácil, alma genérica Y ahora sí morirás ¡Nachazo de... ¡Maldita sea! ¿Cómo te atreves? ¡Prueba el gran! ¡Nachazo de ultra! ¡Tumba! Y hasta aquí llegó ¡No hay nadie que realiza las nachazos tan poderosos! ¡Qué! ¡No puedo creerlo! ¡Idiota! ¡Imbécil! ¡Talado! ¡Qué has entendido ahí! ¡Eres un long night! ¡Ay, no tienes por qué perder con la gran leyenda amarilla de trapo! ¡Nachazo de ultra! ¡Ay, en esta basura vino a joder mi... ¡No! ¡No! ¡Cuidado, bro! ¡Ahora te vas, chupi! ¡Ayúdame! ¡Ay! Creo que me acaban de eliminar, padre ¡Lo siento! ¡Lo siento por haberme! ¡Por no haberte ayudado tanto! ¡Nachazo de ultra tumba! ¡No importa! Tengo dos nachazos que prácticamente valen por mil luchadores juntos ¡No! ¡Nachazo de ultra tumba! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy muy rápido para estos idiotas! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Nachazo de ultra tumba para ti! ¡Ay, qué idiota! Ni siquiera logré conectarme a mis nachazos y se cayó como una bella durmiente ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ay! Veo que este idiotas puede copiar mis técnicas Tengo que tener mucho cuidado con este imbécil ¿Vieron? Aprendió el Ayas a copiar las técnicas ¡Uy! ¡La pájara quita esa! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren qué bonito! Ahora sí Morirás Tú Copia técnicas ¡Uy! ¡Le agarró los ojos! ¡Y toma y la vagina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Botazo del más genérico! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! No puede ser que luego de romperle la concha Ese idiota Me termine venciendo este don nadie ¡Y lo va a cubrir! ¡Lo va a cubrir! ¡Se le arrastra como un gusano! ¡Oh! ¡Uh! ¡Felizmente! Aprovecha el más genérico Que no tiene Ya Más ovarios ¡Uy! ¡El Clash! ¡Oye, imbécil! Solamente yo eliminaré a este idiota Él se atrevió a copiar mi nachato de nuestra tumba Así que yo me lo voy a violar Él lo tiene Uno Dos ¿Qué? ¿Se rehúsas a morir? Ahora sí acabaré contigo, inútil Toma otra vez Te voy a romper el ovario que te quedaba ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se arrastra? Se ve que no le gusta que le golpeen en sus partes vaginosas ¡Una, dos y! ¡Ahora sí que murió! ¡Era! ¡Oh, shit! No, no, no puede ser que me gane este inútil ¡Cuidado, homerojoto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tumba, ja, ja, ja! ¡Ay! No importa cuánto te vas fuerte, estás más genérico Es inútil Jamás podrás ganar al gran homero Y ahora sí acabaré contigo cuando te destruya con mis letalcísimas ¡Lanza! ¡De trapo! ¡Ah! Levántate, imbécil ¡Estás acabado! Toma, 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 toma y toma Y bien, amigos Ya gané ¿Ya vieron? No importa cuánto dinero donen No deben pelear con el gran homero Porque soy demasiado fuerte y muy apuesto comparado con ustedes Y bien Acabaré con este imbécil ¡Ay! Ya está sangrando como mailín ¡Qué imbécil que es! Bueno, vamos a ganarle ¡Oh, miren! Quédate, idiota ¿Por qué te la... ¡No! ¿Me cubrió? ¡Ay! ¿Eres un imbécil ¿Y qué es que vas a ganar con esas movidas tan afeminadas? ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que sorprenden al homero ¡Homer Simpson! ¡Hoto! ¡No me digas! ¡No me digas que es un... ¡Oh! ¡Clash Style! ¡Del más genérico! ¡Oh, oh, oh! ¡La sacó de la nada! ¡La sacó de la nada! ¡La sacó de la nada! ¡Cuidado, homero! ¡No puedes perder, verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Acaso creían que una basura como esta tiene una oportunidad contra el gran campeón del canal? ¡Es imposible! Ahora, espera que me recupere y verás, inútil Vas a preferir estar muerto que enfrentarte al gran homero de trapo chupicinzo y a buscar altura ¡Ay, no! ¿Cómo te atreves? ¡No, no, 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 no! Dejo que hacer algo y... ¡Uy! ¡Busca altura! ¡Demasiada altura ahora! ¡Puta la partida que no se movió! ¿Por qué no se movió? ¡Sería machucado R2 para que se levante el homero! ¡Ay, creo que...! ¡No! ¡No puede moverme! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Solamente estaba fingiendo para que este imbécil se emocionara más de la cuenta ¡Oh, un codazo! ¡Uy! ¡Movimiento especial, huevón, ah! ¡Uy! ¡Los tres amigos, huevón! ¡Estamos atacando! ¡Estamos atacando! ¡No puede ser! ¡Los tres amigos gays! ¡De alma genérico! ¡Puede ser todo para el gran homero Chucky! ¡Oh, un finisher ahora! ¡Oh, oh, oh! ¡En graveza prietos! ¡En graveza prietos! ¡No! ¡Lo hizo! ¡Lo vamos a conectar, amigos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Las cuerdas! ¡Nunca perdere con este imbécil! ¡Lleva a trateo mero! ¡No me cubras nuevamente, idiota! ¡Ah, no! ¡Si vuelve a volar de lo más alto, estaré perdido! ¡Oh, ya lo hice una vez! ¡Oh, la cagué! ¡Y hasta me hizo toser el imbécil! ¡No jodas! ¡Ah! ¡Me quiero volver chango! ¿Cómo lo estás haciendo, weón? El que está que me molesta la ley, acá no me deja jugar, weón ¡No sea! ¡No puedo bloquearle nada! ¡Maldita sea! ¡No puedo hacerle nada, weón! ¡Y tengo otra vez un momento especial! ¡No puede ser! ¡Hasta aquí llegaste, idiota! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé de todas tus mariconadas! ¡Oh! ¡Cabezazo amarillo y demoledor y destructor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Este idiota pensó que podía vencer! ¡Oh! ¡Oh, mucho especial! ¡Cuidado! 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 ¡Lo hizo! ¡Lo hizo, amigos! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡No hizo nada! ¡Está cansada la perra! ¡No puede ser, weón! ¡No, no, joder! ¡No, joder! ¡Qué cobarde! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡No puedo perder con este idiota, ¿cierto? ¡Pero que no puedo bloquear su ataque, weón! ¡No puedo bloquear su ataque! ¡No puedo bloquear su ataque! ¡No puedo bloquearlos! ¡Son imbloqueables! ¡Son imbloqueables! ¡Y busca nuevamente volar por los aires de lo más alto! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Es tu fin! ¡Acabas de cavar tu propia tumba! ¡Ipiopia todavía, idiota! ¡Me ha golpeado tanto que ni siquiera puedo hablar bien! Pero todo el castigo que me has dado te lo voy a devolver, imbécil Y creas que esto se quedará así como así ¿Qué pasó? ¡No sale la cosa de la alma genérica? De los reflectores a solo alumbrar a una leyenda, leyenda amarilla ¿Ok? Era predecible, dice ¿Sabía que era mejor de la de yo? Dice Efe, pues que, por la próxima puedes pelear con el Gran Khalil Está muy guiado el Gran Khalil No te harán nada Ok, amigos, voy a salir con la perra porque tal que juega de acá, tal que me... Está haciendo huevadas, está muy estresada, necesita salir, los perros necesitan salir siempre Al menos a cagar a la calle y nada más Bueno, nos vemos el día de mañana, amigos Y para seguir con la serie de Spider-Man, ¿ok? Cuídense mucho Adiós